Le tendrán que preguntar al árbitro porque nosotros no vimos nada de extraño. Y realmente sí, nos complicó mucho el penal sancionado, el penal no sancionado y la expulsión. ¿Por qué te saca la roja el árbitro? ¿Qué te dicen? Como dije, capaz que interpretó un pelotazo mío o algo, pero... Él dice que es por insulto, pero en ningún momento lo insulté, nada. Aparte, sé que sí, me faltan cables en la cabeza, pero hace 7, 8 partidos que no me sacan una amarilla, que es lo que realmente trabajé y lo que realmente... para estar tranquilo y menos voy a insultar, ¿no? Entonces me sorprendió y... pero bueno, nada, ahora he pensado en lo que viene. ¿Dónde te ganó ese ímpetu, esa emoción del partido? Nada, obviamente, como sudamericano, tampoco me gusta que me metan el dedo, ¿no? Sí, un poquito, pero no todo. Entonces me da impotencia, obviamente.